Y seguimos con mucho más de la Otra Mirada, ahora recorriendo un poco la ciudad. Nos venimos hasta Avenida Alberdi al 2032. Acá funciona la casa central de este local, el Grupo ICC, nuevo auspiciante de la Otra Mirada. Y venimos justamente para saber de qué se trata. Miren la nota. El Grupo ICC es hoy una empresa distribuidora de materiales eléctricos focalizada en la media y alta tensión y que, con el devenir del tiempo, ha incorporado otras áreas a su paleta de productos. Estando actualmente en lo que es la venta minorista, hemos incorporado iluminación, vial, deportiva, domiciliaria, comercial. Tenemos un área de desarrollo de LED, así que también estamos incursionando en ese área. Y nos focalizamos, iniciamos nuestra empresa como una empresa dedicada a la media y alta tensión porque era algo que no se hacía en el noroeste. De hecho, tenemos un stock de productos para prestar servicio a las empresas de energía, a las contratistas, a las empresas constructoras, fideicomiso y demás, que no hay, fuera de, yo diría, el Gran Córdoba o el Gran Rosario, para arriba, hacia el norte, no hay empresa que se dedique a lo que nosotros hacemos y que mantenga stock permanente de ese tipo de productos. Estamos en Alberti 2032. Y nuestro depósito, que fue nuestro inicio, está en Barranqueras, en Sargento Cabral 5.637 y que hace pocos días hemos inaugurado la nueva boca de venta minorista. O sea, que mantenemos el depósito y una boca de venta minorista para la gente de Barranqueras. Dentro de las áreas que hemos desarrollado desde que nos iniciamos, agregamos, además de la iluminación LED, los productos para semáforización, que incluyen incluso los controladores y si al cliente lo requiere, la programación, la entrega, en obra, el servicio. Y estamos buscando desarrollar, el próximo paso nuestro es energía solar, para lo cual ya tenemos algunos productos como acumuladores estacionarios y el próximo paso sería paneles, reguladores, controladores, cargadores y demás. Con el mostrador que tenemos en Alberti, hemos tratado de dar servicio a un montón de gente que no eran inicialmente nuestro cliente. Así que hoy tenemos venta minorista de todos los productos para instalaciones eléctricas domiciliarias, protección de equipos, incluso algunos electrodomésticos de línea blanca, como equipos de aire acondicionado, termotanques, todo lo que es ventilación, sea ventiladores industriales o sea ventiladores para el hogar, para comercio, en fin. A nosotros nos gusta decir que todo aquello que tenga que ver con energía tiene que hacer que nuestro cliente piense en nosotros. O sea, cuando usted tiene una necesidad en energía, piensa en Grupo ICC. Nuestro horario de atención es bastante extendido, de lunes a viernes, de 7.30 a 12 y de 15.30 a 20. Y los sábados de 9 a 12.30, que sería el horario habitual. Serán bienvenidos, bien tratados y creo, creo que la experiencia de venta para nosotros pasa por la satisfacción total del cliente. Tratamos que nuestra empresa esté focalizada en el cliente y verdaderamente tratamos de que el cliente nos elija por eso. Así que quedan todos invitados a visitarnos y probar esa experiencia nueva.